Hola amigos, ¿cómo están? Les habla Lucho Contreras y estamos en la primera cápsula del año 2021, estrenando Nuevo Año Ideas Anuales para ustedes lo mejor de lo mejor. Para esta primera cápsula traemos al gran cantante Carlos Vives y esta canción que se llama Voy a Olvidarme de Mí. Que no es lo mismo verse en el espejo, que te siento lejos, que muero por dentro y escucho el silencio, que la lluvia dice que ya te perdí, que no me importa si la casa es grande, si me voy de viaje, que el negocio es bueno, si serán mis sueños, que el carro que tengo corren más de mil. Que me arrepiento de ser aguafiesta todos estos años que viví contigo, que me perdones si no me di cuenta, que fui tu dueño y quiero ser tu amigo. Voy a afeitarme y atender la cama, voy a ponerme mi mejor vestido, voy a servir tu puesto allí en la mesa, para sentir que vuelvo a estar contigo, voy a pedirle a tiempo que no pase, voy a encender la luz de mis promesas, voy a sentarme al frente de la calle, para esperar a ver si tu regresa. que he sido un tonto, por dejarte sola, por buscar mis cosas, por mi gran invento, es el final del cuento y ahora nada tengo si no estás aquí. Que no me importa si la casa es grande, si me voy de viaje, que el negocio es bueno, si serán mis sueños, que el carro que tengo, corren más de mil. Que me arrepiento de ser aguafiestas todos estos años que viví contigo, que me perdones si no me di cuenta, que fui tu dueño y quiero ser tu amigo. Voy a afeitarme y atender la cama, voy a ponerme mi mejor vestido, voy a servir tu puesto allí en la mesa, para sentir que vuelvo a estar contigo, voy a pedirle a tiempo que no pase, voy a escender la luz de mis promesas, voy a sentarme al frente de la calle, para esperar a ver si tu regresa, voy a olvidarme de mí. Bueno y esta ha sido la primera cápsula musical del 2021 y vamos entonces a empezar con toda la música, ofreciéndoles lo mejor para todos ustedes. Hasta la próxima cápsula musical con Lucho Contreras. Chao.